Muy bien, seguimos en Buenarenser. Ahora, como habíamos anticipado al principio del programa, cuando presentábamos los temas, vamos a hablar con, le decíamos, un ex vicegobernador, nada menos. Estamos hablando del señor Gabriel Mariotto, que acaba de establecer un nuevo espacio político, ahora lo vamos a presentar y vamos a presentar ese espacio. Mariotto, le agradecemos la gentileza de charlar con Buenarenser. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al revés. Muchísimas gracias por la comunicación. Genial. Bueno, entendemos que se formó un nuevo espacio político con Alicia Castro y el ex ministro Boudou. ¿A qué obedece la necesidad de la formación de este nuevo espacio, Gabriel? Bueno, es un espacio de puertas y ventanas bien abiertas. No es para encorsetar a nadie, pero sí para impulsar un debate que tiene que ver con una metodología y con la construcción de un programa para poder discutir en el marco del Frente Nacional y Popular el rumbo. Así que, bueno, es un aporte de experiencias militantes que no quiere imponer nada, pero que quiere discutir todo. ¿Por qué hay necesidad de discutir el rumbo del gobierno nacional? Bueno, es necesario tener un plan, una estrategia, sí, es imprescindible. El peronismo siempre es afecto a los planes. Plan trienal, plan quinquenal, el primero de mayo del 74, con el discurso del general Perón, lo que se conoce como el Proyecto Nacional, incluso los ministerios de planificación de Néstor y de Cristina. Hay que tener un plan, un rumbo, y dejar de ser un frente electoral y transformarse en un frente político. Esa es la mirada que tenemos los compañeros y compañeras de soberanos, soberanas, soberanes, soberanos con X, y tenemos esa vocación de impulsar un debate, y bueno, creo que interpretamos la necesidad de un amplio grupo de compañeras y compañeras en todo el país. ¿Están al tanto del plan plurianual que va a presentar el gobierno? No, no estamos al tanto todavía. Nosotros no estamos cuestionando el plan o no plan del gobierno, estamos cuestionando el no plan del frente de todos, en una instancia anterior a que el gobierno eche mano o no a esas recomendaciones. Mariotto, le hago una consulta. ¿Cómo ha sido recepcionado este nuevo espacio político de ustedes dentro del frente de todos, con el resto de los actores del frente de todos? Bueno, en términos generales muy bien, con mucha participación de compañeros y compañeras de todo el país, donde se interpreta la necesidad de caminar en esa dirección. Esto no es nuevo para nosotros porque lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, que haya elecciones internas, que se ilumine la militancia y que se establezca un decálogo de acción política, que tiene que ver, por supuesto, con deuda externa, con comercio exterior, con servicios públicos, también con aceptar el desafío de los tiempos, la inclusión y la soberanía digital, los temas medioambientales. Todos esos temas nosotros tenemos opinión y queremos que se discutan en la amplitud de un frente que tiene distintos matices, distintos perfiles, pero que es imprescindible trascender y dejar de ser ese frente electoral, transformarse en un frente político y otorgarle al gobierno herramientas que puede o no considerar, pero que si no se discuten, queda obturado esa instancia. Y a nosotros nos parece imprescindible recurrir a la sabiduría, a la capacidad, a la inteligencia de distintos sectores de nuestro movimiento, que son muy aptos para poder instalar ejes de construcción. Usted ve, digamos, hablaba del modelo argentino de Perón del 74, una institucionalización, si se quiere, del frente de todos, para darle músculo político, más que nada, al gobierno Alberto Fernández, Mariotto? Para darle músculo político al gobierno, al gobierno del frente de todos, al espacio ampliado del peronismo, sí, es imprescindible. Nosotros lo escuchamos al presidente decir que no tiene plan y nosotros decimos, presidente, hay que tener un plan. Y por eso el frente político tiene que otorgar esa discusión. ¿Y cómo ven a Cristina? ¿Cómo ven el factor de Cristina Fernández de Kirchner dentro del frente de todos? Bueno, es otro de los aspectos importantes. El presidente, la vicepresidenta, previamente está al frente de todos. Y es ahí donde nosotros tenemos que impulsar esa discusión. Gabriel, la conformación de este espacio soberano, ¿tiene que ver con que no encontraron otros espacios donde recalar? ¿No se sintieron representados o contenidos? Nosotros somos compañeros y compañeras de distintas expresiones que, como decía al principio, no nos encorsetamos. Yo soy presidente de Compromiso Federal, que es un partido político que integra el frente de todos. Tenemos un espacio. Pero hay otras agrupaciones gremiales, agrupaciones políticas, veteranos, veteranas, jóvenes, mujeres. Y nos encontramos en soberanos, soberanas, soberanes, para discutir y aportar esa metodología. Pero sí, hay otros espacios, y formamos parte también de otros espacios que cumplen con la formalidad. Pero acá hay que darle un dinamismo de construcción política para aportar reflexión. Y nosotros queremos aportar esa reflexión sin imponer nada, pero bueno, que se discuta todo. Y más allá de la discusión política, Gabriel, también la idea es presentar una oferta electoral, si es que, como prometió el presidente Alberto Fernández, en el 2023 hay interna para todos los cargos. Eso está muy bien. Nosotros lo veníamos reclamando desde el año 2019, que haya elecciones internas. Sí. Y ahora el presidente lo dijo el 17 de noviembre, después de la derrota electoral, y nosotros aceptamos lo que veníamos reclamando. Así que de cara al 23, me parece que es una metodología que aporta y que da oportunidades a que haya matices, o que esos matices puedan expresarse, y después todo tirar del carro por el mismo lado. Me parece que es muy importante. Y desde Soberana, ¿qué análisis hacen ustedes del gobierno de Alberto Fernández? Más que nada estos dos años de pandemia, pero en lo que respecta a lo que es la gestión, en lo que viene de la post-pandemia. Ustedes ven un gobierno sin un plan, acaba de decir usted. Entonces, ¿cómo cree que debe continuar este gobierno? Digamos, ¿cuál debe ser el eje central, el basamento para seguir estos dos años que faltan? Bueno, establecer la discusión interna en un plan. Establecer un plan. Eso es principal, ese es el rumbo que nosotros estamos reclamando al frente de todos, para que después el gobierno ha hecho un humano, insisto, con ese concepto. Pero sí, nosotros somos críticos de muchas de las políticas del gobierno. Estamos en el frente de todos, somos frente todistas, para llamarlo de alguna forma, pero queremos discutir. Y si ustedes no pueden discutir, Gabriel, ¿qué pasa? O si se les corta, digamos, la posibilidad de discusión, y continúa el dedo, y no hay interna... Toda su medida y armoniosamente. Nosotros estamos reclamando ese ámbito, creo que ha sido bien recepcionado, las palabras del presidente el 17 de noviembre son buenas, nosotros no pedimos permiso a la hora de opinar, y bueno, como militantes políticos, opinamos sin atropellar, pero no nos quedamos con nada atravesado en la garganta por decir. Mariotto, ahora con el diario del lunes, digo, la estrategia de las elecciones, más allá de que reclamaban internas, por supuesto, digo, pero el resultado final de las elecciones, ¿considera que solo se le vio la falta de internas o hubo otros elementos que jugaron? No, son múltiples las causales de la derrota. Ah, ok. Un aspecto es la falta de internas. Es uno de los aspectos. La lista de unidad tampoco se dio, hubo lista única, muy distante de la lista de unidad. Entonces, ese es un aspecto. No digo que sea ni el principal, ni el único, pero es uno de los aspectos. Se quiso presentar, digamos, porque es cierto que en el 2019 se postuló la teoría de la unidad como si fuera la única opción, digamos, para ganar las elecciones, ¿cierto? Nosotros habíamos planteado que haya elecciones internas para la unidad del frente. Cristina eligió a Alberto Fernández y todos nos encolumnamos atrás de Alberto Fernández entendiendo la urgencia de ganarle al Macri radicalismo. Y bueno, pero hubo dos años para reconstruir esas reglas de juego y no se activaron. Y bueno, ahora el presidente dijo que para el 23 sí la iba a considerar y a nosotros nos parece muy importante que realmente se transite por ese camino. ¿Se perdió apoyo popular desde el 2019 a hoy? Bueno, se perdieron las elecciones de medio término. Hay que reconstruir porque es importante en el 23 ganar y tener un para qué, para qué ganamos. Bueno, nosotros queremos aportar discusión de para qué. ¿Cómo definiría usted hoy la identidad política del frente de todos? ¿Dónde está parado? ¿En el centro? ¿A la izquierda? ¿Centro izquierda? ¿Hay algo de derecha? Pero hay un corrimiento a la derecha de todo el arco político. Ajá. Los que seguimos sosteniendo roles del Estado en materia de comercio exterior, de servicios públicos, parece que estamos en una izquierda más dura porque el corrimiento a la derecha ha sido alarmante de toda la sociedad porque al no haber programa en el frente de todos, la agenda instalan las tapas de los diarios. Y usted como un analista de la... ¿Usted como...? Se hace... ¿Hola? ¿Me escucha, Mariotto? Sí, sí, lo escucho. Ah, listo. No, le decía, usted como un analista de la política, justamente que mencionó lo de la derecha, ¿qué opina de este fenómeno tanto de Esper como de Milley y sobre todo cómo ha aprendido o cómo ha aprendido en la juventud ese mensaje? Bueno, es un fenómeno mundial lo que ocurre en la antipolítica y en las posiciones antisistema. Lo que pasa es que está todo el mundo tan moderado en la construcción política clásica que las posiciones antisistema generan una adhesión de un sector de la población. Pero me parece como que hay que volver a la política y volver a la discusión política y volver a los sueños. Nosotros depositamos los sueños en un continente llamado peronismo y queremos que ese continente active esos sueños. ¿Y al gobierno de Kicillof? Y eso genera participación y adhesión. Usted como bonaerense, ¿cómo lo ve al gobierno de Kicillof? La provincia de Buenos Aires está atada al furgón de una locomotora que es el gobierno nacional. Eso pasó desde las épocas de la coparticipación en la recuperación de la democracia. Entonces, quizás a diferencia de otras provincias, la provincia de Buenos Aires depende mucho del rumbo del gobierno nacional. Pasó con Scioli, pasó con Vidal y pasó con Axel, ¿no? Mariotto, bueno, me imagino que deben hablar de economía con Vudú. La pregunta es, ¿qué acuerdo con el FMI están esperando? Nosotros esperamos que se audite la deuda antes de ir a negociar, nada. Suponemos que están de los dos lados del mostrador aquellos que nos endeudaron. así que adscribimos a una mirada muy crítica y creo que sin auditoría la deuda no debería negociarse, sino que saber bien quiénes son aquellos que endeudaron y fugaron. No hay nada hecho en la Argentina con dinero de la deuda externa. Usted, que es lomense, Mariotto, ¿cómo vio el comportamiento político de Martín Insaurralde, que llegó al gobierno de Kicillof después de las PASO y es como que prácticamente tomó el mando y gestionó a la par de Juan Manzur a nivel nacional? Sí, yo no tengo el detalle pero me parece muy bien porque intendentes que le dan volumen y densidad política al gobierno nacional y gobierno provincial me parece muy bien. Mariotto, ¿hace falta una nueva ley de medios? Hace falta discutir la democratización de los medios, claro, está en los ejes de soberanos discutir la democratización de los medios. No alcanza con la Secretaría de Defensa de la Competencia para garantizar el ejercicio del derecho. La Argentina tiene monopolios de comunicación como no los tiene ningún país occidental y cristiano. Ni la ley de los Estados Unidos contemplaría un diseño monopólico como el que tiene hoy la posición dominante en la Argentina. Gabriel Mariotto, le agradecemos muchísimo la argentinesa de haber dialogado con Bonal en ser, ¿eh? Por favor, un abrazo, un abrazo grande. Es la hora 14.31 en toda la República Argentina, esto es Bonal en ser, estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital, o sea, una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta, dale. Buenos Aires de Radio, de 14 a 16, escucha Bonal